Chavos, tan dulce, tan, pero tan dulce, que es tan, pero tan dulce, de esta manera, es lo que... ...sumor, que es miraba. O sea, yo a la casa, yo no le he gritar nada con la boca de ella, me pensé, me imaginé que me guía, Hay un pueblo que se va a pagar tu bebida Cierra amarilla, mocinada Casiéndole que mi vida me ha hecho tovar Ay, Dios mío, Dios mío Hay un pueblo que se va a pagar tu cabrón Se me va a pagar tu cabrón Y 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 se me va a pagar tu cabrón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!